Bueno, vamos a ver. Potencias y fracciones. Esto es más lengua que matemática, porque es una notación, es cómo se escribe, cómo se opera. A ver, si yo tengo una fracción elevada a un número, yo puedo escribir esto como el numerador elevado al número partido el denominador elevado al número. Me quedo tan panso. Por ejemplo, dos tercios al cuadrado es dos al cuadrado partido tres al cuadrado. Cuatro novenos. Cuatro novenos. Y ahora viene la propiedad que vuelve loca la gente. La gente se vuelve loca con esto. Yo es que no lo entiendo, a ver. Si te ponen a elevado a menos n, esto es uno partido elevado a n. Y esto es porra de escribir, ¿para qué va a poner? Si el exponente es negativo, es como si estuviera en el denominador. Y ya está. Dime, dime. A ver. A eso voy, a eso voy. Ahora cuando termine hacemos esto. Entonces, dos elevado a menos tres. Es uno partido dos elevado a tres. Pero ya os digo que esto es una cuestión de notación. Una cuestión de rebajar lo que hay que escribir. En vez de ponerlo abajo, lo pongo con un menos arriba y ya está. Esto sería uno partido dos. ¿Qué más? Y tres elevado a menos dos, ¿cuánto sería? Si no escribí ni nada, venga, decírmelo. Uno partido dos. Ajá. ¿Cuánto es? Uno partido nueve. Cero coma uno 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 uno. Hasta que te mueras. Y más allá. Y ahora es cuando os voy a volver loca. Si yo tengo una fracción elevado a un número negativo, le doy la vuelta a la fracción. Que te estoy explicando esto porque esto es el cidro que los tiene aquí. Claro. Esto para cuando lo tiene que entregar. Los dos. Vale. Una semana para un tema, otra semana para otro. Está bien. No da tiempo. Pero las horas las recuperamos. No puede venir un día, otro día echamos dos horas o lo que haga falta. Los sábados, los domingos, me da igual. Pero tenemos que pringar. ¿Pero eso sería ahora que pongo un lado? Sí, por ejemplo, si yo pongo dos tercios elevado a menos dos es tres medio elevado a dos. Que sería, aplicando esta regla, sería tres al cuadrado partido dos al cuadrado. Sería nueve cuartos. ¿Y por qué se pone así? Si me preguntan a los matemáticos. Yo por lo menos, mi profesor me enseñó a tomármelo como un juego. Tiene unas reglas y las tiene que aplicar y ya está. Y te da. Yo creo que es una cuestión de, la actitud que tiene el profesor. Si el profesor tiene una actitud de, pero si dice, esto es muy difícil. Pero es que también el entorno, que dice, todo el mundo dice que es muy difícil. Que no es tan difícil. Que no son malos. No, pero es que tú te tienes que adaptar al profesor. No puede ser al revés. Pero, por ejemplo, los profesores que han tenido, ¿sabes? La actitud de clases, le molestaba que la gente preguntara, ¿sabes? Claro. Pues claro. Apuntarte a clases. Es que ellos tienen, tú piensas, tú ponte en su lugar, tienen 30 alumnos. Los tienen que llevar todos para adelante. Nunca vas a hacer que todos se enteren. Tú puedes, asegúrate que te van a enterar un 25 de 30. Y con eso tienes que ir para adelante. Porque tienen un temario que da. Y el que no se entera de tal manera, yo creo que el sistema da opciones. Hay clases por la tarde en el instituto. Pero es que, no es que te moleste. O sea, a mí me pasa lo mismo. Yo es que siento mucho estrés. Porque yo creo que lo explico bien, pero hay gente que no se entera. Y te dice, coño, a lo mejor que estoy haciendo algo mal. Y te jode mucho. Y yo creo que por eso te enfadas. Se enfadan. Pero es que no pueden hacer más. O sea, hacen hasta donde pueden. Tienen una hora. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Yo los entiendo porque soy profesor. Pero también entiendo a los alumnos porque yo soy alumno. Entonces yo creo que los alumnos, tenéis que darle algo más. Y preguntar. Es que es muy complicado. Preguntar. Para ayudarle. Y cuando no te contestan es que están muy estresados, están hartos. O piensan. Tú eres un flow y tú lo que no quieres es aprender. Así que yo no te explico. ¿Por qué? Porque te jartas. Entonces, con esto que hemos aprendido. Ponlo en silencio. La mirada asesina. Eso lo aprendí yo. Con esto que hemos aprendido vamos a hacer esto. Y ya lo tienes. Esto es poco. Pero es que hoy quiero terminar esto y otra cosa más. La semana que viene vamos a ver más tranquilito. Bueno, quiero que el primer día veas tú que las matemáticas son otra cosa. Que no son tan difíciles. Que se puede. Se puede. Un medio menos un cuarto. ¿Qué es? Esto sería. Dos cuartos menos un cuarto. Mi profesor también me enseñaba. Hace las cosas poquito a poco. Tú hagas una cosa. Tú sacas el mínimo común múltiplo y luego lo haces. Dos cuartos menos un cuarto. Un cuarto. Y ahora, ¿qué hago ahí? Con la regla que hemos aprendido. Sí. Quita el uno, ¿no? ¿O no? Lo quito no, Ana. Bueno, lo voy a dejar. Le di la vuelta y le cambio el signo. ¿Dónde? ¿Dónde? Hasta aquí, bien, ¿no? Ahora aquí vemos eso. Dos cuartos menos un cuarto. Un cuarto. Y un cuarto. Le doy menos uno. Dale la vuelta. ¿Vale? Y un medio elevado a menos dos. Dale la vuelta. Y ahora cuatro entre uno es cuatro. ¿Para qué voy a poner cuatro entre uno? Y dos partido uno es dos. Cuatro elevado a uno es cuatro. Y dos elevado a dos es cuatro. Y cuatro entre cuatro es uno. ¡Hala! Todo esto va a poner esto vale uno. Y yo, pon uno, uno, tío. Pon uno. Ya está. Tú no vas a armadona y le dices, dame un medio menos un cuarto lado menos uno, divide un medio lado menos dos, hamburguesa. No, tú le dices, dame una hamburguesa. No, podría, podría. Yo lo he pensado. Yo lo he pensado en Inmercadone decirle, dame treinta moles de agua. A ver si saben química. ¿Eh? Yo también. Ay. ¿Lo habéis visto o no? Bueno, fue la segunda cosa de hoy. Yo he pensado en Inmercadone. Gracias. Buenos días. ...